Lo que están tomando, esta bachata es para beber No le da a ningún lado Yo voy a beber Me voy a borrachar ¿Quiere esa? ¿Quiere esa? ¿Quiere esa? ¿Quiere esa? Dice A lo que están bebiendo Hoy yo voy a beber Me voy a emborrachar Hoy yo voy a beber Me voy a emborrachar Porque me siento bien Y por eso esta noche Me voy a borrachar Yo no sé qué será Y no sé por qué motivo Yo no sé qué será Y no sé por qué motivo Pero hoy me metí Y me llevo a sentir Cuidado que siempre Va a meterse conmigo Y si se encuentra la mujer Tantí miedo te lo ve Dile que yo estoy aquí Que venga a beber conmigo Dile que no tenga miedo Que nadie puede conmigo Tantí miedo Me muere mi bien Yo tengo dinero Para seguir viviendo Para seguir viviendo Y por esa mujer Y por esa mujer Siempre voy a beber Eso me la doy Eso me la doy Eso me la doy Eso me la doy Que me mata a beber Que me mata a beber Con tu dulce veneno Me amargo por esa mujer Porque yo la quiero mucho Y yo la vine a buscar Para que no siempre Hacemos juntos Que no me vuelan a llegar Y esta noche Ya estoy justo No importa que yo Me muera de miedo Yo tengo dinero Para seguir viviendo Y esta mujer De mi noche Esta me la doy Como me la doy Esta me la doy Esta me la doy Esta me la doy Como dice Sando ¡Ay mi madre! Esa me la doy Eso es lo que yo quiero Que me mata a beber Con tu dulce veneno Mi amor Me amargo por esa mujer Porque yo la quiero mucho Y yo la vine a buscar Para que no siempre Hacemos juntos Y ya no me conecte nadie Y esta noche Yo soy un muso ¡Ay, ay, ay, ay! Esto es que yo Me muera de miedo Yo tengo dinero Para seguir viviendo Y esta mujer Siempre vivo en paz Esta me la doy Esta me la doy Esta me la doy Esta me la doy Gracias 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 Gracias